Mi nombre es Diana Mónica García Chávez y estamos en el bello Pueblo Mágico de Metepec, Estado de México, y soy orgullosamente artesana de este municipio. Es una pasión para mi familia. Estamos enamorados de nuestro oficio. Cada pieza que elaboramos aquí, le imprimimos nuestro pedacito de identidad que tenemos como artesanos. Y depende de la pieza que vayamos a hacer, es como preparamos el barro. Cada curva, cada forma, cada detalle, hace que la pieza sea única. Cada una de estas obras es un regalo de México. Hoy quiero regalarles mi cultura a todos ustedes. Durante el 2018, Coppel adquirió más de 41.000 artesanías en apoyo a 1.132 artesanos mexicanos. Son ocho años de alianza con Fonart, fomentando nuestras tradiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!